Vamos a ver entonces ahora que nos tiene que decir Vivian Carla y la Madrina en torno fíjate que la Madrina está un poquito más comedida en torno al Partido Popular Democrático ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Arriba Pues mira en este momento ahora mismo se están arrancando los pelos porque fíjate por la vicepresidencia del partido hay dos mujeres que es Carmen Yulín y Brenda López de Arraras y se van a arrancar los pelos hasta bofetaje y todo y cosas así y mira y déjame decirte que veo que Brenda es la que viene no es Carmen Yulín es Brenda López de Arraras Ache el Partido Popular va a estar bien a todos sus representantes como partido o chareo a Dache va a estar bien van a estar bien vamos a ver si van a tener éxito el Partido Popular va a tener éxito en su empresa de política este año van a tener éxito Ache se van a ir por arriba del Partido Nuevo Progresista el chareo a Dache no van a estar muy cerca pero no llegan oye óyelo óyelo bueno bueno imagínate ya tú sabes así que mira mira sin comentarios sí 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 no tengo comentarios no 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 ¡Gracias!